El registro que el FBI hizo este lunes en la residencia de Donald Trump en Florida, sobre el que no haya una explicación oficial, mantiene en vilo a la política de Estados Unidos a la espera de conocerse por qué se investiga al exmandatario, aunque los medios estadounidenses apuntan a la búsqueda de documentos oficiales, entre ellos clasificados, que el expresidente se llevó de forma irregular de la Casa Blanca. Tras el inédito registro, muchos dirigentes republicanos subrayaron su indignación y su apoyo a Trump, quien por su parte ha aprovechado para intensificar su campaña de recaudación de fondos. Por su parte, la Casa Blanca aseguró que el presidente Joe Biden no estaba avisado del registro y se enteró por los medios de comunicación, recalcando que esta investigación es independiente. Y desde el partido de Biden recordaron que si ha habido registro es porque hay una orden firmada por un juez. Varios simpatizantes de Trump se acercaron tanto a las inmediaciones de Mar-a-Lago como a la Torre Trump en Manhattan, para mostrar con pancartas y carteles su rechazo al registro. Este mismo martes, un tribunal de apelaciones autorizó a un comité de la Cámara Baja de Estados Unidos a acceder a las declaraciones de impuestos del expresidente. La decisión del Departamento de Justicia llega un año después de que el Tribunal Supremo de Estados Unidos ordenara a Trump entregar sus declaraciones de impuestos a un fiscal que investigaba sus finanzas en Nueva York.